Bueno, bueno, con la negra Bernasi, ya está recontra presentado Ya ponemos las cartas Pero ella, no, pero ponételo, déjatelo Yo siento que estoy frente a una mujer que está con síndrome de abstinencia Y yo te lo voy a prohibir Pumate esa porquería Date el gusto, púmate una copita A mí me gusta laburar con auriculares, uno sí, uno no Yo sí, laburo siempre con auriculares, pero este espacio es charlar Entonces nos sacamos los auriculares y a la puta que lo parió Cara a cara, exactamente, es la negra Bernasi La regla la pone usted, caballero ¿Sin radio desde cuándo, negra? Sin radio... ¿Diciembre? Desde el 13 de diciembre Ah, pensé que me vas a decir, no sé exacto, el 13 de diciembre No, pero ¿qué es que yo no sé? ¿12 y 48? A la una de la tarde Sí, sin radio desde ese día Y te digo, entraste acá y algo te pasó Y primero pensé que estaban abajo, porque vine a grabar con Humberto para el Martín Fierro Claro, lo que está nominada a Mejor Programa, La Negra Siempre No, no lo puedo creer, estoy tan contenta de estar nominada Pero... No, tan loca, hay gente que cree, ya ni le debe importar con todos los que ganó Pero sí que importa No, este año me importa más que nunca, porque está el programa nominado Siempre estuve yo nominada como conductora No, es lo mismo No, y viste, te parece que yo alguna vez te lo dije Ojalá algún día yo esté nominada con el programa, ¿no? Que es un equipo, que justamente el conductor es buen conductor porque tiene un equipo Es fundamental Si no hay un equipo, no hay conducciones Sí, de verdad Entonces, que esté el programa eternado, para mí es, ya, la tenés adentro, papi O sea, para mí ya está Y nada, no me vine para acá, porque no sabía que estaban acá arriba Entonces me metía en mi estudio de abajo, o sea, le digo mi estudio Mi estudio Y había gente que lo considera su estudio Y había gente que me decía, ¿cómo es el estudio? ¿Dónde están los papeles? Acá, le dije yo los papeles Y era como raro todo, que nos dije, falta humor acá ¿Es verdad que los echaste a todos para sacarte la foto del tierra y la filmación? No, 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 hubo una filmación que le hicimos con Humberto Pasó Ricky a Chaval, pasó el negro Salaza, pasó el negro Salazar Y nada, un placer Pero igual, para mí, el estudio nuestro es el de abajo Claro Este estudio no es nuestro Dice que yo sé que me adquerencio Entonces lo que te pasó, ¿te pasó con el estudio de abajo? ¿Cuando entraste a la radio? ¿Cuando estabas queriendo estacionar? No, no te pasó nada O sea, la verdad es que el auto viene solo para acá Es como, viste, el caballo Sí, somos el borracho Volví dormida Volví dormida, el caballo te lleva y más o menos te acuesta Y vas sola, la camioneta viene sola Porque hablábamos recién, hay como una abstinencia, obviamente Viniste acá, con toda tu energía, y te tiraste de cabeza los micrófonos Sin embargo, charlando un poco, no es que te morí Tiene ganas de hacer radio mañana, pasado mañana, ¿por qué no? Que estoy tranquila, la verdad que ya, digamos Pero para, los primeros meses fueron duros No, 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 no fue duro, no, para nada Los primeros meses fueron de absoluta traición Y la sorpresa Entonces, la traición, el encontrarte en un lugar que decís, perdón ¿Qué pasó? Cuando, yo me fui de vacaciones Primero, me fui porque no me había tomado mis vacaciones en junio Como siempre me las tomo Me las tomé antes porque no las había tomado en esos meses Entonces, me voy de vacaciones Y vuelvo y sigo mis vacaciones Porque son las vacaciones de enero O sea, me había tomado las de julio Junto con las de enero Viva la vacación, chocha de la vida, feliz Y cuando vuelvo, me entero que no tenemos más trabajo Entonces, y por la tele ¿Te echaron o se terminó el contrato y no te renovaron? Me, digamos, yo no sabría decirte Porque a mí nadie me habló Nunca yo hablé con nadie ¿Cómo te enteraste que no tenías más un programa? Porque viendo a Real me enteré No Mejor Yo soy de la Maris Lanzani cuando le echó Sofovich por televisión Por las decisiones de todo Yo puse en el Twitter porque estaba Clemente poniendo Che, no sé, vamos el lunes con gente sexy Obviamente había un radiopasillo que yo sabía Sí, sí Entonces digo, qué bueno, nos vamos a cruzar Ahí se pusieron un poquito nerviosos Los que nunca habían llamado Los que nunca dieron la cara Llamaron por teléfono a Jorge Real Le mandaron un WhatsApp a Jorge Real Este, el capo máximo Y le mandó un Diciéndole, decile que no va al aire Y Real dijo No, la negra cree que va al aire Y no va al aire Estábamos con Vicente mirando la tele Vicente, ¿cuál tiene 11? 11 años 11, un par más Y ahí me enteré que yo no tenía más trabajo Lo llamé a Humberto y le dije Mirá, hagamos una cosa Es una situación muy desagradable Porque son todos amigos Más allá de... Digamos, yo los nuevos dueños nunca los conocí Ni los conocí Ah, cuando hablás del... No los conozco la cara El jefe de no sé quién No hablás de los dueños Del jefe son los ellos, los dueños Ah, ok, ok La verdad que no sé quiénes son Porque siempre hablé por teléfono con uno de ellos Que es Spolsky Y a Garfunkel no lo conozco Ajá Conozco a Mario, que es el director de la radio De ellos nunca tuve ninguna noticia Pero esto ya es viejo Ya se sabe, ¿no? Sí, sí Nunca me llamaron Entonces nosotros para evitar una situación violenta ¿Qué hicimos? Mandamos una carta documento Preguntando cuál era nuestra situación Claro Porque el último tuit que mandó Garfunkel Dijo que como empleada Le daba mucho gusto que yo volviera a la radio Porque no sé si me lo habrán avisado Que me iban a echar No sé ¿Viste? Yo la verdad que... Hay mundos que yo no comprendo Y prefiero no comprender En ese no te metas En ese no te metas hoy No hay gente que yo invitaría a comer a casa No sé Pero a veces uno de los trabajos también Se relaciona con gente con la que no... Invitaría a comer a casa Pero te ves todos los días, te llevas genial Sí, pero yo también me llevaba bien con Mario Y Mario nunca me llamó ¿Qué sé yo? Digamos, ¿por qué pasan las cosas? Yo no las sé Evidentemente debe haber un motivo Si yo te pregunto ¿Por qué no estás más en Rock and Pop? No tenés respuesta Yo no tengo una respuesta O sea, yo puedo elucubrar ¿Por qué crees? Yo pienso que realmente... Es lamentable lo que voy a decir Pero creo que es una decisión de Mario Y me parece que Mario no se bancó Digamos, es un nene caprichoso Que lo que no lo tiene Lo quiere tener Y quiere tener todo Y tiene todo Pero no quiere que los demás tengan nada Entonces... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Yo tengo... Tengo una... Quería... Él se fue de esta radio Porque no lo dejaron ser director de... Yo digo esta radio Porque para mí es Rock and Pop esta radio Sí, sí, es el grupo de radio Metro y Rock and Pop Metro y Rock and Pop Está bien, porque yo no comparto lo que es Ninguna... Ninguna data de... La única mirada que puedo tener es esta Él se va porque no lo dejan ser director de la radio Deciden que no quiere que sea el director de la radio De Rock and Pop Y se va y hace su porter y todo lo demás Y la radio sigue Nadie se muere, ¿entendés? O sea, yo... Se fue Mario y la radio no se murió Cayó muchísimo, pero no murió Por suerte la sostuvimos bastante a la mañana Que estábamos en un cuarto lugar más que respetable La primera mañana La primera mañana estuvimos muy... La verdad que estuvimos muy bien Estuvimos a muchos lados con Mariano Clos Mariano Clos le iba muy bien también También estaba cuarto Toda la radio medía bastante chota Pero nosotros la apuntalábamos Empujábamos Empujábamos bastante Y a él no le iba bien Digamos, el portero nunca mirió Entonces... Lo único que se me ocurre pensar Es que es un nene caprichoso Que lo que no tiene lo quiere romper Porque si hoy vos entras a la página de Rock and Pop Abrís y dice Vorterix Entonces, ¿para qué carajo querías la Rock and Pop? Para romperla No, digamos, está bien Yo no digo, no hablo de esto porque yo no esté más Hablo de esto porque hay gente de amigos que quedaron ahí adentro ¿Y vos sentís que están sufriendo? ¿Y cómo no vas a sufrir si en febrero Supuestamente están cobrando de febrero Ahora están cobrando recién febrero Gente que tiene toda la pauta oficial del gobierno Por la lectura que yo hago ¿Cuál es la lectura de la pauta? Y la pauta oficial, la mayor cantidad de la pauta oficial la tiene el grupo 23 Ajá ¿Y justamente para qué está hecha la pauta oficial? No para vaciar una radio Sino justamente para beneficiar a aquellas que no están del todo bien Eso dice la ley de medios O quiero creerlo Sí, supuestamente para estimular que se escuchen todas las voces Para estimular que se escuchen todas las voces Ahora si vos con la pauta oficial Y con toda la guita que te da la pauta oficial Más la guita que traes vos encima Más todo lo que tenés No le pagas a tus empleados Es raro Y vacías de contenido una radio Para darle prioridad a otra Para que vayan todos los conjuntos de Roca a otra radio Es raro Digamos, yo más allá de esa lectura no puedo tener Porque de verdad desconozco el paño Yo te puedo decir lo que opina Humberto Porque estamos en la misma vereda Claro Pero no puedo decirte lo que opina un poderoso Porque evidentemente el poder los debe Los debe trastocar un poco Sí, no es la misma lógica que tenés vos Seguramente que también manejas poder de otra manera Lo administras de otra forma Pero tenés un poder Al estar en la radio Al tener tu lugar Al tener tu nombre Pero no te da impunidad Lo que uno tiene Yo sé que Yo quiero lo que necesito Yo no quiero todo Y me doy cuenta que hay gente que quiere todo Y quiere que el otro no tenga Claro Esa es la cagada Sobre todo eso A mí lo que me parece mal es que quieras Que vos quieras tener todo Me parece fantástico Yo no soy de querer todo Quiero lo que necesito Quiero lo que necesito Y con lo que yo Puede ser que lo que yo necesite Para otro sea todo No, yo en ese sentido Reivindico la envidia Que me lo enseñó China Zorrilla La envidia es de ser para mí Algo que tenés vos Ahora, si ya incluye Que yo quiero que vos no lo tengas más O quiero que te vaya mal Esa es otra cosa El problema es que vos querés que a mí me vaya mal Ahí sí no va O sea, lo que no entiendo Es por qué querés que a mí me vaya mal Clemente es un tipo divino Es más, yo he hablado con Clemente Que él no sabía Que yo no sabía Y hablamos por teléfono Bueno, le toca estar en ese lugar Y le toca estar en ese lugar de mierda Y hablamos por teléfono Tiene varios años Aparte, tiene otro recorrido No es que lo inventaron para cagar No, el programa tiene todo para crecer Exacto Pero es el que me di a último No lo podés poner en la primera mañana Y yo creo Realmente para mí Siempre se lo dije a Clemente Para mí es el mejor programa Que tiene la radio en este momento Porque para crecer tiene todo Claro Pero si vos lo pones Lo sacás del horno antes de tiempo Vas a la cruda Si es el que más tiene para crecer Por ahí está bien ponerlo en el lugar Y yo no sé si en la mañana Es duro Es duro Igual no creo que la gente Modifique sus escuchas Digamos, la gente si escucha Es lento el cambio El cambio es lento ¿Entendés? O sea Si Mario con eso cree Que va a estar primero Iba a tener que sacarle la radio a Cacela Le va a tener que sacar la radio a Mario Le va a tener que sacar Bueno, dice que viene por ustedes también Así que Pero vos me decís que no hablás con él No, pero yo escucho todo lo que se dice Escúchame Yo en realidad quería saber ¿Qué te pasaba a vos con la radio? Porque te quedaste afuera Primero fue el golpe Vos lo llamaste No, bueno Primero es la traición Pero todos los días de radio También Estás acostumbrado a venir todos los días Había venido de vacaciones Estaba Como venía de vacaciones Y la pasé tan bien Estuve muy relajada Muy extrañada No, no No extrañaba para nada Y la verdad que se venía una maroma Viste Todo Todo este Ese cambio fue muy 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 difícil de digerir Muy difícil para la gente La gente estaba asustada Sin saber qué iba a pasar con ellos Viste No era un ambiente agradable para estar No Nos faltaba la alegría Y a mí no me gusta estar en esos lugares Y la verdad que Creo que en el fondo Me hicieron un gran favor ¿Y ahora? ¿Por qué no haces radio? Porque no tengo ganas ¿De verdad? ¿Te creo? Mi llamado Paco Mármol El otro día Me dijo Quiero que empieces en un mes ¿Cómo fue? Porque hay gente laburando Bueno Quiero que empieces No te voy a decir en la radio Qué es Quiero que empieces en un mes Le dije ¿Dónde? Ta, 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 ta No, no me gusta el horario Bueno, te puedo dar Sí, no Elegí el horario No, 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 elegí no Porque no iba a sacar a nadie No, digamos No se saca de la grilla A la gente Lo que te quiero decir es que Si te dicen elegí Tampoco querés No, no, no No pasa por el horario Y le dije No Seducime La seducción es plata No, no la tenés Chao, me voy No, no, la verdad que no tengo No, no, no No estoy con una necesidad loca de Te dejaste antes que no cobrase el sueldo Ahora estás en tu cara Me suena No, no Igual me quejo Me quejo de que no me hayan pagado Noviembre, diciembre y enero Por supuesto que me quejo Porque las personas que tienen Insisto Los dos empresarios más importantes de este país Que tienen toda la teca No puede ser que no te paguen ¿Por qué no te pagas? Si tres meses que estaban dentro del contrato Dicimos Tres meses que estaban de lo que yo trabajé Dentro de mi contrato Y todo lo demás Claro O sea, no me parece justo Y me parece Pero claro Hablar de justicia dentro de estos ámbitos Todo es relativo Todo es relativo Bueno Radio no Radio no Olvidate Demos vuelta a la página Demos vuelta a la página Y bueno La verdad que la idea es hablar con vos También es inevitable hablar de lo que pasó Con la radio Del presente De todo el quilombo Porque te estuviste guardando también Porque tenés que tener cuidado De vos misma ¿Cómo es esto de cuidarte de vos misma todo el tiempo? No, te voy a decir algo que me va a perjudicar Hasta hace poco teníamos como una conciliación Abogados, ¿no? Estaban en una conciliación ¿Qué pasó en el medio? Yo desconozco Porque viste que En el medio Digamos Esto que yo te cuento De lo que conozco Que es Que a mí nunca me dijeron Que me iban a echar Que volví Y que me enteré por la televisión Que a mí nadie me llamó por teléfono A esta presunción que tengo yo Sobre lo que debe hacerse Con una pauta oficial Que es Digamos Tener bien a sus empleados Y pagarles en términos Y no darle cheques voladores Digamos En el medio de todo eso Está mi situación personal Y la de otros amigos también Pero voy a hablar por mí No quiero involucrar a nadie Mi situación personal Donde Me involucran Que es con gente Que yo no conozco Que no las conozco Que no he visto en mi vida Con situaciones Complicas Y con humores Que no tiene que Digamos Donde me quieren hacer Quedar como Mal parada Entonces la verdad que Digamos No es No son las armas Que yo manejo Entonces En esos lugares Mientras estaba la conciliación Dijeron No me callo Me mando a retiro Porque no sé Que puedo decir Y que no Una vez que dijeron No vamos a juicio Porque no hay manera de arreglo Porque no hay manera de arreglo No lo sé Pregúntaselo vos Porque yo con ellos no hablo Una vez que dijimos Vamos a juicio Y dije bueno Déjame salir a hablar O sea Déjame salir a hablar Puedo salir Tengo la posibilidad De salir a hablar Porque no tengo Nada que conciliar Escuchame no es la primera vez Que te comes un rechazo Estuve leyendo varias notas Estoy preocupado con las cosas Que leí de vos Yo no sé Es que como no hago más radio No lees más las notas No leo nada Entrevistas que diste vos Alguna vez simplemente Un rechazo increíble Que fue cuando empezaste A estudiar locución Eso yo no lo sabía Por ejemplo ¿De la parte de los profesores? Sí No te rebotaron Me rebotaron por voz estudiantil Pero yo tenía 17 años Por voz infantil ¿Y qué voz querías que tuviera la nena? ¿Qué edad aparte va a tener Alguien que empiece a estudiar 17 tenía Salí de la secundaria Y me presenté Pero igual Bien Ah pero Entonces ¿Cuál fue el rechazo? Bueno el rechazo fue que me dijeron Que no en el ICER Pero sí entre en el COSAL Ah perfectamente O sea yo me fui del ICER Diciendo no Nena tenés voz infantil ¿Y qué querés que tenga la voz de nena Varela? Sí Ahora la tengo Ahora viene Ahora viene Después de los años viene No pero entre las notas Y el libro Y demás Contás realmente todo Eso es lo que me llama la atención Y abrís mucho Tu historia Tu intimidad Tu corazón Está bárbaro Pero me Me asusta Cómo puedo tener tanta información O tantas cosas Que son tan íntimas A mí me asusta Cuando estoy con gente Que no conozco Por ejemplo Yo no voy a reuniones O no voy a lugares Porque así como vos tenés información No pero no iba a decir Che lo que Que dijiste de tu viejo No De tu vieja y demás Sí pero lo piensan Y lo saben Y a vos te pesa eso Y a mí me pesa Lo imaginás todo el tiempo ¿Entendés? O sea o que también es Che ¿Te viste esos quilombos con tu hermano? Y vos decís ¿Qué sabe esta gente de mí? Claro Escribí un libro Escribí un libro ¿Escribiste un libro Donde terminás contando muchas cosas? Sí estuve 20 años Si vamos a pensar Si vamos a pensar Si vamos a pensar Si es lo más papá Pero me dice 20 veces lo mismo Hoy me toca por ejemplo Hoy me toca Viene a casa Tremendo No es insoportable Y es duro aparte Y es por eso Frente a estas cosas Lo demás La verdad Me chupa un huevo Claro O sea Que haber hecho malabares Para llegar Sin tener que vender nada Y vivir bien Pero te puedo preguntar De tu vida De tu pasado Digo Para mí es más importante Lo que le pasa hoy a mi papá Obvio La situación familiar Compleja Donde yo vengo Que lo que me puede pasar En una radio Por situaciones de envidia O de poder Que no tiene nada que ver conmigo Dejemos la radio La verdad Por eso te digo Que cuando uno se pone Cuando tenés tiempo Claro A mí el tiempo Me hace pensar mucho Y ¿Te juega en contra? No Al contrario Al contrario No me quedo Hay quien se clave puñales Cuanto más tiempo Más tiempo No No O se empeda O no sé No No me da la onda Melancólica No me da la onda Este Psicodelia en casa No me da la onda Vamos a drogarnos Toda la noche Pensás y levantás Sos de leer aparte O de escribir No volví Ahora me acomodé Por ejemplo Toda la biblioteca Acomodé todos los libros Un montón de cosas Que la radio de verdad Es muy Te toma la vida Te toma todo Porque aparte uno lo ama Entonces es como que Uno ama profundamente la radio Y algo que pasa Es que las 24 horas Estás laburando Para esas 4 horas de radio Porque todo lo que escuchás Es para la radio Es para la radio Ahí esto que leí Y esto que voy a hacer Esta frase voy a agarrar Y esto que leí Me sirve Tal cual O lo tenés revoleando En tu cabeza Hasta que en un momento sale Y los cumplís Sí, sí Pero siempre estás pensando En la radio Pero siempre El que labura en radio Y tanto como nosotros Como que te sacan un brazo No sé Te sacaste algo Claro Pero me sirvió Para reacomodar ¿Viste? Cuando volvés a dar las cartas Y volví a dar de nuevo Y la verdad que está buenísimo Porque me acomodé de nuevo Agarraste cosas olvidadas Acarré cosas olvidadas Justamente esto de la... Yo soy locutora Porque a mí me encanta leer Claro El gran lectora Me encanta la lectura Y empecé a buscar Todo lo que me gustaba leer Y lo puse todo ordenadito Y empecé a ordenar Y está buenísimo Y es otra etapa de mi vida Tengo 52 años O sea No puedo reaccionar De la misma forma Que a los 30 Tarea ridícula O sea Este Entonces estoy en una etapa Donde estoy criando un pibe De 11 años Que es un bombonazo Y donde veo La decadencia de mi padre Ponele Y es fuerte La vida, el ciclo Y es el ciclo de la vida Donde se te pasa por la nariz Y es una mierda Porque no pensás En tu propia finitud Sino que pensás en En la de la gente que querés Claro Eso es lo más Uy, loco Que, claro No pasaba todo Le dijiste Vengo de una familia complicada Una historia de familia complicada ¿Por qué? Porque en realidad Viste Son familias disfuncionales O sea Mis viejos se separaron Cuando yo era muy chica Un año Un año Este De ahí Nosotros vivíamos en el campo En ranchos Y Bueno Vivimos un tiempo más Hasta los cuatro Yo fui al colegio Ahí en el campo Iba en Zulqui Pero son recuerdos Que son muy agradables Y que no se van nunca Y que no se van nunca más En la vida Es más Ahora cuando paso Y lo dejo manejar a mi hijo No me digan que está mal No me digan nada Porque no les pienso dar pelota Este Yo le diste pelota Y hacemos Y hacemos Y hago ese camino con él Y paramos en la puerta De la casa del campo Y yo me acabe Me crié yo cuando era chica No lo puede creer Y lo llevé a mi papá El otro día Que de lo anterior Se acuerda De lo de ahora No se acuerda de nada Y nada De verlo como llorar En la tranquera Es muy fuerte Viste Porque Ahí empezó la vida ¿Sos de llorar vos? No No te hago muy llorar No, no para nada Tengo que estar muy dolido De angustia De placer De alegría Que ahora me de emoción De vieja chota Capaz que me emociona algo Sí, tu hijo va a terminar la primaria Y te ha puesto Lo que sea que lloras No, no Mi hijo se recibió Ya se recibió Terminó Como va a escuela italiana Terminó un ciclo Terminó en quinto Y ahora apareció en la media Ok Y abanderado Y yo no podía llorar Porque esto es Digamos Es la felicidad Del logro del otro Yo, ¿sabes qué siento? Que pensás Esto es verdaderamente Todos los premios La negra El reconocimiento Esto es lo mejor que hice No, no, no Pero aparte Esto lo hice bien Aparte que es Algo que ya No va más No tiene que ver con vos Porque esto Yo lo hice bien al pibe Digamos Traté de darle lo mejor Sí, sí Pero el pibe tiene su parte Y convertirse en cualquier cosa Y ver otra cosa Y ser un pibe Que viste Y ver su propio logro Y te juro que lloré Y no pude parar de llorar Mientras lo veía Llevar su bandera italiana Ah no, iba de escolta No la llevaba él Y lo veía Y me moría de amor ¿Entendido? O sea, me moría De satisfacción De ver que realmente De una cosa tan despedazada Como fue mi vida Y de a pedacitos Pude haber hecho Si bien también la mía No está muy armadita Que digamos Porque yo también Estoy separada de su papá Y demás Pero lo pones como lineal Como si tuviera que ver Una cosa con la otra Digamos Para mí viste Esta cosa de darle tanta pelota Y de no ser una madre absorbente Ni castradora No, no Es mi hijo Bien Es mi hijo No, mi pareja No es Vicente No hay nadie Mi pareja no es nadie No hay un señor No hay un caballero No hay lugar Ahora puede ser que haya lugar Pero Vicente ocupa un lugar central En tu vida vivís con él Para Vicente es lo más importante Pero decías que no podés armar Una familia disfuncional vos tampoco Es que no me lo banco No me banco La familia del otro pibe ¿Te engañas con uno que tiene dos hijos? No, olvídate ¿Pero por qué? Porque no me gustan Los chicos de otros ¿Y el padre de Vicente? Sí, se banca los hijos de otros No, no Se engancha con uno que tiene tres hijos Y hace un planazo familiar ¿Te jode? Me molesta, claro ¿Por qué? Porque odio Que la gente sea feliz No, porque Porque los cabros Le digo Ay, jugás a la familia Telerín Ay La familia Telerín No, si la Te enganchás con uno que tiene hijos Pero vos no Pero señalaremos esto No es que quieras volver No Para nada No es que son celos siquiera No Es que pudiste hacer ¿Qué somos las mujeres? He dicho anteriormente Conchudas Y la básicamente Así como Ustedes saben que tenemos Una cierta manera De pensamiento Que ustedes no logran comprenderlo Es verdad De verdad lo digo Sí, comprendemos Algunas cosas Y muchas otras cosas no Y está bien que no las comprendan Porque si no Se irían corriendo Porque de verdad Tenemos pensamientos Sí, lo que no estamos comprendiendo No tienen que comprenderlo El pensamiento que tenemos El pensamiento es Siempre La otra Por más que tengas buena onda Pases a buscar a los chicos Por la casa La otra la odias A la anterior la odias O sea No la podés ni ver Más si tuve un pibes Lamento por tu presente Lamento por Nancy No, no Yo mirá Podemos saber Mi presente Y el de todos Que están escuchando De Nancy Natalia De lo que sea Divina Estamos adentro todos Estamos adentro todos Martín El papá de mi hijo Tampoco volvió a formar Una familia casándose Y no tiene hijos Con otra mujer Más le vale Porque lo mato Lo mato Lo mato Él sabe que tiene prohibido Con lo que lo quiero yo Con lo que lo banco Yo también lo quiero mucho Lo adoro Lo adoro Me ha dado lo mejor que tengo Que es un hijo No, y otra cosa Lo mejor que me dio en la vida Es el hijo que tengo Tanto, tanto Es lo mejor que tenés Que serías capaz De pedirle que te haga otro Sí, le pedí No puedo creer eso Sí, me dijo que estaba loca ¿Me puedes contar Qué fue lo que le pediste Y qué contexto Y cómo carajo hiciste Te voy a contar Bueno, primero quiero que sepan Que yo vengo de una familia Disfuncional Donde mis padres se han separado Cuando yo tenía un año No, no, quiero justificarme Quiero justificarme No, no Quiero justificarme Y después vivimos En la casa de mis abuelos Mi mamá se fue a trabajar Y me crié con mis abuelos En Floresta Estamos tirando livianamente 40 cosas re pesadas En Floresta Mi mamá trabajaba todo el día Entonces de ahí Un gran conflicto familiar Mi abuela y mi mamá Porque me robaste mis hijos Eso era Pero tu mamá no podía hacerse cargo Y mi mamá tenía que la salir a laburar Y tu abuelo era una figura paterna Y mi abuelo yo lo viaba Autoritario Autoritario Muy heavy metal Violento Violento Absolutamente bien Y tu viejo Y mi hijo no cortaba ni pinchaba Porque como él es hijo de puta No nos plaza la plata Acá no entra Era siempre el malo de la película Entonces te sacaban afuera Con unas frazadas Para que te viera enferma Estas cosas siempre las hablan Un clima intimista Además con vos las hablan Los gritos y las cuchadas ¿Hijo te había abandonado o no? Me hago otra pregunta Abandonó a su mamá Mirá vos Abandonó a mi mamá Bueno fallido Pero de alguna forma Nos abandona a nosotros Lamentablemente el hombre Cuando se separa También abandona a los hijos Pero te iba a ver a vos Si se veían y demás Nos venía a ver los domingos Yo no me acuerdo Cuando estábamos en el campo Porque no tengo Recuerdo Era muy chica Insisto tenía Hasta los cuatro años No me acuerdo Nos llevaba hasta una virgencita Que había en la entrada De la ruta de ranchos En la 29 Y después No me acuerdo de nada Y después sí Cuando vinimos a vivir a Buenos Aires Salía con él Los fines de semana Claro Porque yo en el libro Y en demás entrevistas que leí Es como Lo amabas a él Tenías una figura Era una adoración Y a tu vieja La odiaba No A partir de los 14 A mi mamá la odiaba Cobra mucho tu vieja Y tu viejo Casi nada ¿Sabes qué pasa? Cuando vas de cariño Me parece que queda claro Que hay cariño, amor y todo Sí, siempre Pero diga más Porque vos Vomitas tus verdades No tenés filtro No Vas con la verdad Le duela a quien le duela O sea por ahí Nadie te preguntó Hace falta decirle Que le queda como el orto Es una persona Sí, yo te lo voy a decir Pero vos sentís que es verdad Entonces se lo decís Y necesito Creo que le hago un favor No sé Yo para mí sí Al que no te preguntó Y pero si te queda mal ¿Por qué no te lo voy a decir? ¿Y cuando te lo dicen a vos? Y te agradezco O te cago en trompadas Ya no puedes solucionar mi mamá Lo que pasó antes Claro, igual lo que decía es Había una mirada como Por ahí tiene que ver Con el vínculo Con la relación Como te das mucho vínculo Con tu vieja Pero mi mamá estaba Mi mamá estaba Y a tu hijo Amor Mi papá no estaba Y era vapuleado Por toda una familia Con el cuadro de Perón Era todo lo contrario De lo que era mi familia De mi familia ¿Antiperonista? Peronista total Ah, ok Que cantaba en la marcha Y mi papá era Del campo Con campo Señor Con plata Gorila total Odiaba a Perón Odiaba a Perón todavía Porque hoy enfermo como está Y dice Perón, hijo de puta La sego, hija de mil putas No le puedo poner TN No le puedo poner TN Porque le pone loco Se prende fuego Digo, basta papá No le pongo 6, 7, 8 tampoco Le pongo una película Se prende fuego también Se prende fuego en todas partes Entonces, digo Venía de familias Como muy diferentes Y muy diversas Y disfuncionales Y disfuncionales también ¿A dónde llegamos? A mi familia Sí, señores Entonces cuando yo hago mi familia Que la hago con Martín Tenemos a Vicente Pero bueno ¿Tiene un hijo o tienen una familia? ¿Cuál era la culpa? Para mí quisimos tener una familia Nos salió como el ojete O sea, nos salió mal ¿Tal vez un tanto apresurada vos? A la hora de... No, yo apresurada no Hay veces que uno le teme a muchas cosas Que tienen que ver con esto La familia y ciertos ideales Y cuando te ves en una situación Dicen, no tienes esto para mí Pero bueno, esa situación por ahí No era la que definía tu momento actual Yo lo que pasa es que La verdad que no... Nunca aposté a tener una familia Porque yo vengo de una familia de mierda Entonces siempre pensé que la familia era una mierda No, no es el caso inverso muchas veces No, no es mi caso El padre drogón, el hijo antidroga total ¿Me entendés lo que te digo? O que no tuvo familia nunca formal Y algo en superfamilio Sí, pero siempre hay algo que lo haces mal Cuando no tenés una base importante Algo lo haces mal Porque, o sea, a mí, digamos Dejar atrás algo no me cuesta nada No sos apegada a las cosas No me cuesta nada Sí, soy re apegada Digamos, yo no puedo ir a otro estudio que no sea el mío Ah, re apegada O sea, soy re apegada Pero no miro para atrás O sea, y esto tiene que ver bien con el camino y el campo Y con el auto y la ruta Y el auto y la ruta O sea, yo no miro para atrás No miro lo que estoy dejando Un retrovisor sí, cada tanto Un retrovisor te mando Como el miro, pero sigo Pero sigo para adelante Porque no puedo permitirme mirar para atrás mucho tiempo Porque si no, de verdad, me quedo en el ahogo y en la tristeza Sí Porque de verdad es una mierda Ahí te hundís aparte Y entonces me te hundís en una mierda que no tiene sentido Yo tiré para adelante No me salió Pero bueno Sigamos en la situación de tener un segundo hijo Segundo hijo Yo también Y vamos a ir Y vamos a una charla en un bar Nos encontramos en Olsen Pará, se pelean Nos peleamos Nos separamos al toque A los seis meses de Vicente yo ya estaba separado El primer momento de separación con un bebé Un bebé primeriza, cuarenta años, cuarenta y uno ya Primeras fiebres Todos los conflictos Los primeros años Los dos años primero que te separás El otro es el enemigo No es un amigo Y yo estaba con un pendejo sola Y al otro no lo quería ni ver Y no quería ni que entrara mi mundo de pendejo y yo O sea, vos estás afuera Malísima No, no, malísima Malísima Yo no puedo no ponerme en el lugar de él No, no, malísima Igual entraba El obvio que entraba Salía con su hijo Pero digo Lo veía Era como había mamá Pero es duro, es difícil Si la mina, que es la mamá Que lo tuvo adentro durante nueve meses y demás Que la hace difícil La pasás como el orto Como varón No es que se la sea difícil Le agarraba un bolso y se lo entregaba al pibe No importa Como conozco el caso Serás difícil de mil maneras Pero digamos Vos sos como la intérprete del pibe Vos sos la que viste Lees las películas Son la parte de la lectura de las palabritas Para mí es como una necesidad Llevarte Por lo menos Tener una relación sincera Verte la cara No, nosotros no tenemos ninguna relación sincera Es muy importante Yo después me enteré que él estaba con otra Y ahí me agarro como una locura Bueno, no Ni qué esperas Y le dices ¿Cómo estás con otra? Estúpido Si yo Yo no quiero estar con vos Indécil Pero que vos no estés con nadie Claro Pero que no estés con nadie Vos querés que sea tu papá Vos querés que te entienda Vos querés que sea tu papá Vos querés que te entienda No, yo no pretendo Por eso ya dejé de pretender tener una pareja Ya está Solo que Yo me doy cuenta Que mi forma de relacionarme Es más como de varón que de mujer Yo quiero que venga un tipo Una vez por semana Que se quede en casa Y se vaya Que se vaya Aunque se vaya a dormir un fin de semana El que me toca con Vicente Que no esté Y nada más No quiero otra cosa Y no quiero Esa otra cosa Hace muchos años que no la quiero Claro O sea No es que ahora No sabes si alguna vez la quisiste en realidad Y la quise quizás con Martín Cuando armaste Cuando armé Cuando desarmé Y me vi en otras circunstancias Un día fuimos a tomar algo a Olsen Y empezamos a charlar Porque nunca más volví Me imagino No Fui con Cecilia Roth Y vamos Hacíamos las fiestas de los branch De las viudas de los valientes ¿Y los invitaban a los valientes? No, 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 no Pero nos decíamos Nos mandábamos ¿Sabes que decías tal cosa? Sí Pero eso se lo escribía a alguien Decime la verdad Porque nos decían lo mismo Las mismas cosas Lo mismo No, no, no Es que nos reíamos ¿Y le cantaban a eso? ¿No lo soñé? No, no, no Lo que no Callate, estúpido Nadie lo sabe Eso nada más que vos Lo que nos reíamos En los branch De las viudas de los valientes Así le pusimos al nombre Branch de las viudas De los valientes Muy grosso Muy gracioso Faltaba una igual Faltaba una valiente Mirá que el otro Claro Pero el otro tenía 2.500 No, no, no La parte era muy chica Con quién íbamos Digo que la Cluster Bowers Con quién íbamos a ir No, no se adaptaba Entonces nada Íbamos con María Carámbula Que no es duda De ninguna de ellos De ninguno de ellos Íbamos María Carámbula Cecilia Roth Madre mía Qué grupo de mí Y las 3 Nos poníamos a decir Pará Él te decía ¿Sos la mujer de mi vida? Sí Alguien me decía lo mismo Pará Pero son todas frases De la película de novela Son de telenovela las frases Son mi vida Te decía Son amores Te decía Son amores Graduados No, nos moríamos Te juro que Fue muy gracioso esa época Pero antes de esa época O después No me acuerdo Las minas Ves que somos fachudas Ves que somos fachudas Pero la pasamos bien Las amamos La pasamos bien Ves que locura Viste esa locura Bueno Te lo cuento después de la tanda ¿Querés? No, no ¿Qué tanda? Yo qué sé Pensé que había tanda No, no vamos más de acá A las 6 de la tarde Entonces Lo invito a Olsen Que era uno de los lugares Que más íbamos con Te sentías cómodo Era mi casa Porque ahí éramos las viudas Ahí después nos llevábamos Una botella Y nos íbamos a la casa ¿Pero triste o no? Nunca Tranquilo Nunca pedo triste Limpio El lugar Nunca Bien Siempre bien Siempre elegante Siempre En una mujer Yo ahí soy machista Mal Quedate en tu casa Yo reconservo Vos allá vamos a entrar No Olvidate Yo no 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 me des vergüenza No me des vergüenza Por Dios Este bueno Entonces Nos encontramos Para hablar De un tema de Vicente Y yo le dije En un momento Escuchen una cosa Martín Yo necesitaría Que vos Necesario Así le dije No, le dije Vos tendrías algún problema Porque yo quiero tener otro hijo Y me di cuenta De que tiene que ser con vos No puedo tener otro hijo Con otra persona Análisis de por medio Otra persona de por medio Otra Una analista Que avaló No, no hubo una analista Que lo avaló Después se lo conté Y me mató Pero digo Yo en el análisis Me di cuenta De que yo no quería Tener un hijo Con otra persona Si hay una posibilidad Un segundo hijo Claro Yo un día llegué Al analista Y le digo ¿Podés creer que soñé Con San Martín? Y el tipo Muy atinadamente Me dice El padre de la patria Que guachos son los hijos No, no, no La analista buena Para matarlo No sé si tiene razón o no Pero te dice Si te mata Y me mató Y dije Claro El único padre Que para mí existe Es Martín Obviamente no puedo Tener un hijo Con otro tipo Entonces cuando Me doy cuenta de eso Dije Tic tac, tic tac, tic tac Reloj Tic tac, tic tac, tic tac Quiero hacer un paréntesis Para en qué momento Estaba tu relación Con Martín Porque me decís Lo primero que no me matamos No, no, no salíamos Yo tenía otra pareja Y eso ya Pero se mataban No nos llevaba Había paz Nosotros pasamos de odiarnos A tener relaciones Súper amistosas Y amigables Y muy familiares Nosotros somos familia Somos familia Que hermosa novela Del canal Somos familia Somos familia Te gusta, ¿no? O sea, y ahora Estamos mucho más relajados Con esto más 13 hay menos Y ahora estamos mucho más relajados Con esto de ser familia Claro Entonces, en ese momento Que él estaba con otra mina Y que estaba ¿Había paz entre ustedes? No había mucha paz Yo salía con otro tipo A él le dio duro Que yo saliera con otro tipo También Porque, viste Era conocido Claro Encima se lo cruzó Entrando a casa Trayendo al nene Se lo cruzó saliendo Bueno, fue horrible Pues eso no lo conté Ni nada Ves que siempre te cuento algo nuevo Pero eso un poquito Lo disfrutaste ¿Cómo? Esa fue la Viste cuando te separás Decime algo Te juro por mi vida que no El tipo no se quería ir El tipo no se quería ir No se quería ir Le decía Mirá que a las 11 y media Andate porque a las 12 Viene Me traen el nene 12 menos cuarto no se iba 12 menos 5 se fue Obviamente Salió con el auto Y lo vio el otro Entrando y me dijo Y yo lo hacía días Que le decía Mirá que te quiero contar algo Te tengo que contar algo Porque yo necesitaba Contárselo Parece que dio vuelta Y claro Aparte encima con ese tipo Claro Porque si fuera con cualquier otro Encima con ese tipo Que es el chongo universal Claro Más lindo imposible Bombonazo Bueno Nada Fue No, nos hacíamos cosas Es como te quiero, negra No, pero ese momento La mujer lo disfruta Porque cuando te separás Y el otro sale con otra mina Y vos sufrís Y ves que te veden a tu hijo Para irse de vacaciones Todos juntos Y el nene tiene dos años Y no se quiere ir Y vos sufrís como una puta Porque llamás por teléfono Y no te atienden el teléfono El día que te ve con otro Y el otro es el más deseado Por todas las minas Y vos decís Tomás puto En tu cara Si me vas a ver con otro Porque me veas a ver Con una supermodel No, pero aparte No lo pensé de esa forma Te juro Que no fue No armé No le di un dinero Para que venga No, no, no Me reviene lo contrario Lo que hiciste Que se vaya antes Bueno, se cruzan Bueno, nada Clima no era el mejor Bueno, entonces Yo ya no sé Si seguía o no Me había peleado con el otro No me acuerdo bien Como fue Pero ahí me di cuenta De que yo realmente Quería otro hijo De Martín No de otro Que fue una gran revelación Aparte Si Esta cosa conserva mía Si, esta cosa conserva Pero vos tenés un hermano Con el que no tenés relación Volvimos a vernos Con mi hermano Después de 10 años Tengo una relación con mi hermano Te iba a decir Lo cual prueba Lo cual prueba Que sos de la misma sangre El mismo papá y mamá Y no tienen onda Y no la tienen Pero ahora tengo Una relación con mi hermano Nos fuimos de viaje juntos Estamos juntos Todo el tiempo ¿Qué ha parecido a vos? Un año más Un año más Yo soy El agua y el aceite somos Pero Nos cagamos de risa Nos cagamos de risa Porque tenemos todo compartido Nos reímos de todo Nos reímos de todo Ser distinto Puede ser lo mejor Que te puede pasar Pero de chicos Era, viste Nada Cago atrompadas A todos mis novios Yo le puteé A todas las novias Era como Viste Una relación Siempre Todo era puteadas Gritos Y peleas Y llantos Y agarrarse de los perros Siempre fue así En mi casa Siempre Todo se relaciona con Ella con lo que pasa al aire Y su familia Y este pedido En Olsen Entonces yo le digo A Martín Martín me va a matar Con todo esto A mí también me va a matar Sí, te va a matar Porque él te quiere mucho No, no, no Y le dije Le dije Voy a ir a lo de Matías Le digo Acompañame Así Hicimos terapia de pareja Pero no como Morio Bada Como el orto No fue Salíamos de terapia Y nos cagábamos de risa El único que gana Es el terapeuta Decime Cuando una pareja Vamos a decirle Yo fui Vos también fuiste con Nancy Vamos a decir la verdad Digámoselo a la gente Que está perdiendo tiempo No vayan Cuando se terminó Se terminó Chicos No pierdan tiempo Para mí aparte Si tomaste la decisión De hacer terapia de pareja Es porque ya está muerta la pareja La querés salvar 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 Si tenés que salvarla Te me tengo que ahogar Porque cuando el mundo Tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Me vas a matar Si me tiro No, no, no Nos reíamos Terto Después no nos hablábamos Pero llegábamos Y la mina era una onda Que nos la había recomendado Ginsberg Era una onda Tipo A ver ¿En qué vinieron? En taxi A ver A usted de taxista No, no Martín Con lo Con lo Tímido que es No lo puedo imaginar Y yo me lo diré A usted A usted No, no, no A usted Que haga él De tal Nada Nos reíamos mucho Pero nunca prosperó La pareja nunca prosperó Ni prosperará en la vida Somos una familia Y cuando yo Me doy cuenta De que realmente El padre de la patria Es él Y no ningún otro Y que no voy a poder Tener un hijo Con ningún otro Porque no quiero Lo llamó Teníamos que encontrarnos De verdad Para hablar De algún tema De Vicente Y en el medio Del tema De Vicente Vodka va Vodka viene Y la vida Que alegría Le digo Escuchame Martín ¿Vos no querrías Tener otro hijo Conmigo? Dice ¿Perdón? ¿Cómo? No, no Tenemos que estar juntos Yo ya me banqué Tener uno sola Ahí empezó Como que lo tuviste sola Ahí empezamos a pelear El mozo que venía Yo que lloraba Todo mal Yo no paraba De llorar Yo me caía las lágrimas Y era una situación Horrorosa Que por suerte El tiempo Hace que el drama Y más tiempo Termina en comedia Era paquetería Todos mirando De reojo No, nadie me miraba Porque yo era Y se escuchaba bien De todos lados Aparte yo con mi voz De trueno Y él Todo nervioso Yo le decía ¿Pero qué te cuesta? ¿Cómo te puede ser Que no me quieras De otro hijo? Tenemos otro hijo Lo acusaste a los dos Como una telenovela Que se den los dos Sos heroína de novela Pero de acá decimos Pero yo que sabía Que estaba mal A mí me... Entonces cuando... ¿Cómo te parecía Que tenía lógica tu pedido? ¿Por qué no tendría lógica? A ver Hay mujeres que... Es el marido de lo ridículo que escuché Pero si el marido se muere Me cuesta argumentar De lo ridículo Bueno, se quedaron con el consentimiento De ambos Y lo guardaron para algo Bueno, yo le estaba pidiendo El consentimiento en vida No lo iba a matar Se lo iba a matar y sacarle Te tenía que agradecer Me parece Que no lo ibas a matar Claro Yo le decía Si él quería Si él gustaba Yo también gustaba Porque él también Es de... Bastante De no tener otros hijos ¿Vos esperabas Una respuesta Que iba a ser Un sí o un no? Pero no esperabas Que te diga Estás loca Estás loca Me dijo Vos te pones enferma Me siento muy... Me pongo a su lugar Y te hubiera dicho lo mismo ¿Vos te pones enferma? ¿Cómo te vas a pensar? Con lo mal que nos llevamos Con lo que nos cuesta Criar a Vicente Que estamos en desacuerdo En todo ¿Vos me estás hablando En serio? Sí ¿Qué te cuesta? ¿No ves que sos un egoísta De mierda Y siempre fuiste Un egoísta De mierda En esta relación? No Es una porquería Soy difícil, negro Soy difícil Pero divertida Difícil y maravillosa Sí, mam Oye, la diversión garantizada Lo que pasa es que Diversión garantizada Un día estamos dando Un día estamos dando la vuelta Olímpica en pelotas Y otro día estamos llorando Eso decía Bobby Flores No exactamente así Pero Bobby Flores me decía Sabés llevarlo desde el infierno Al cielo En un solo día Como vos campeón del mundo Pero vos me voy a la C Me voy a la muerte Y bueno, si no te portás bien Te tengo que mandar a la C Y me sorprende Que en algún punto Te definís como conserva Que soy re-conserva En pequeñez En boludeces Como el estudio El operador Y demás Que me contaste antes Pero en otras cosas También sos conserva Soy muy conservadora Casi en todo Ahora que sos madre Leí una nota Ahora que sos madre ¿Qué le decís de la droga? ¿Qué sos? Una mierda Una mierda Claro Pero más bien ¿Qué le voy a decir? Ay no, mi amor Qué bueno Pumemos un charuto juntos Primero yo no fumo Esto es para fe Yo no fumo primero No me gusta el charuto No lo sé armar No, no, no No es lo mío Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Discúlpenme ¿En qué te reconoces conserva? Conserva en casi todo O sea Para mí el chico Tiene que tener límites No soy de las Me gusta poner límites Me gusta que sea un nene Es importante Lo agradecen los chicos A mí me parece fundamental No decirle todo que sí No, no Este No fomentar Esta cuestión De por estar Separada del padre De que haya un hueco Donde él pueda filtrar ¿Viste? Con la culpa Claro Con los hijos separados Sacamos ventaja siempre De los De los Viste Vamos de un lado Del otro Picando Vamos picando De un lado Del otro Y podemos Joder al Jodernos la vida Uno que quiere que la maneja También está Líctima de la culpa Y te manejan Entonces yo trato De Y no soy No soy muy Este Digamos Sé poner límites Absolutamente Pero eso me parece Sano Natural No le veo No le veo vínculo Con conservar Sí, pero no tengo No tengo culpa Por poner Digamos Por decir Que no No me da ninguna culpa Y no me siento Una mala madre Y No, por ahí Lenguaje Como puteadas Y demás Esa naturalidad Con la puteada Hace pensar que sos Más quilombera Desprejuiciada No, capaz que voy con el nene En el auto Y voy pelotudeando Y me voy cagando de risa Voy haciendo personajes Nos fuimos a Nueva York juntos Y te juro Fue el viaje más hermoso Que hicimos juntos Ya el más grande Y yo juego A mí me gusta mucho jugar Yo soy de jugar Ajá Y entonces él de pronto ¿A qué juegan? Entonces yo juego A que soy la hija de él Está buenísimo Porque lo pongo a él En un lugar A ver qué es lo que le molesta Como hijo Claro ¿Qué carajo te dice? Claro Entonces yo soy la hija Y que todo Todo me parece mal Y yo estoy en contra de todo Como hija Como era de chica No, y aparte le estás Devolviendo a él un espejo Claro Un poquito Un poquito Entonces me dicen A veces cuando no puede Me dicen ¿Qué hago mamá con la bebé? Porque se llama la bebé El personaje ¿Qué hago con la bebé? No, decíle que vos Es el que manda Y el mayor es el que manda Y aparte le voy bajando líneas Claro Pero con juegos No, nunca le he olvidado Cuando era más chico Debo decir que Mis problemas De esta situación Que he vivido De vida violenta De chica Me hizo ser violenta ¿Sí? Sí ¿A qué nivel? Fue una mierda Sí Y aparte estaba sola No tenía el papá Que me pusiera un límite ¿Te zarpaste? No, no, no Nunca le di una paliza Pero digo Tenía un año y medio Y me sacaba Y capaz que le daba un chirlo Un zamarreo Un zamarreo Que está mal ¿Entendés? Sí, está peor Pero yo también No, no, pero está mal Pero me volvía loco Yo también alguna vez lo tomaría Lo agarré fuerte del brazo Le grita fuerte en la cara Que es casi tan fuerte Como agarré Eso le hacía Le gritaba Le gritaba Le gritaba Le gritaba Le decía ¿Qué te pasa, nene? Que no podés dormir Y el nene rompía en un llanto Angustiante Y no tenía a dónde ir Porque estaba solo conmigo Entonces lo llamé a Martín Y le dije Me pasa esto, 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 esto y esto Hablamos bastante del tema Y nada Fui a terapia Ah bueno Fui a terapia Y la mina me dijo Algo maravilloso Que me dijo Cuando usted se pone loca Mírese al espejo Eso es lo que ve su hijo Quiere que su hijo vea eso Y la verdad que fue fantástico Sí, le estás dando La peor versión tuya Porque fue una Porque aparte Yo estaba podrida ¿Entendés? Estaba sola con el pibe Estaba harta Estaba como Y estaba Y aparte Amaba tener ese hijo Obvio Pero te cansás ¿Entendés? Pero te cansás Es todo No lo vi 24 por 24 Cantidad de tiempo Versus calidad De tiempo que le das Que es Si estás todo el día 24 horas En algún momento No podés más En cambio si se va Y vuelve Lo más bien Sí, lo que pasa Es que era difícil Porque viste O sea, justo Martín Estaba con otra mina Entonces yo Cuando estás separado Compensás lo que hace el otro La otra parte de la pareja Vos tratás de compensar Si el tipo sale con alguien Vos no salís Cuando el tipo no está Digamos salís Cuando el tipo está solo Para que no tenga siempre que salir Con hermanitos Hermanastros Viste por todo Viste estar en ese quilombo Sí, sí, sí Yo tenía mucho problema No puedo No puedo Son salas A las guachas esas Que se lo quieren voltear Las putas que se lo quieren voltear Bueno, pero soy Digamos, el problema es que yo lo digo Las minas por lo que me dan ¿No hay una mina que sea distinta a eso? ¿Esa es una matriz Que se repite siempre? Yo creo que A no ser que esté muy bien ¿Cómo se repite en seguridad? O no sé cómo definirlo O simplemente con eso es Yo creo que Tenemos un problema en el amor Que es La pertenencia Y nosotros sentimos que Digamos, menos los hijos Que si uno es un buen padre Sabe que no es una pertenencia En la pareja Hay como una necesidad De que el otro te pertenezca Y es una mierda eso Sí, pero eso le pasa a todo Y es, bueno Pero esa parte del amor Es lo que hace mierda al amor Si vos no lo sabés manejar Es la parte vanidosa, egoísta Porque ahí lo que estás queriendo Es algo tuyo No tiene que ir ni con el amor Ni con el otro Es tuyo Viste, no tenés que ser mío Pero esa cosa de que Creer que el otro es tuyo Hace que te moleste Que esté con otra persona Que si no te gusten los amigos Que no Viste, ahí como Le juzgas todo Le juzgas todo como si fuera Y es otra Pero estás con otro No estás sola Por eso yo estoy sola Por elección Y esa mirada De, uy, una mina sola Y, uy, qué edad tiene Te chupa un huevo también Por esta altura Ya elegiste estar en pareja Me chupo un huevo Porque la verdad Me gustaría estar con alguien A veces cuando Ya te digo Los domingos Me gustaría estar enamorada Pero no me enamoro ¿Qué le voy a hacer? Viste, no, no, no No aparece Y creo que también Este tiempo La sensación de que Chongo no te falta igual No sé por qué ¿Nada que ver? No, no, para nada Yo me tengo la sensación Que siempre algo tiene No sé Que el barco un tubo Y algo tiene No, porque siempre Hazte la fama Y échate a dormir conmigo No tuve tanto chongo Como para que pienses Que tengo tanto No, no Para nada Hiciste la fama No hice la fama Nada más Pero te gustó Hacerte esa fama también Que crean Que crean Que la crean Alimentaba por A ver las cosas reales Alimentaba por cosas reales De la novela estuvo Sí, sí, sí Eso alimentó Sí, eso alimenta Todo el pasado Eso alimenta a los demás También Pero bueno Ahí Me parece que cuando Entrás en una cuestión A la pareja Hay que darle tiempo Digamos Hay que ofrecerse Uno en la pareja Y yo De verdad No tuve tiempo Entre mi hijo Y el trabajo Y la radio Y todo eso La verdad que no tenía tiempo Ahora Estoy mucho más relajada Y tengo más tiempo Por eso No tengo No para enamorarme Pero estoy disfrutando Este tiempo Está pasando bien La verdad que sí La verdad que la estoy Justo vino este quilombo De la radio Pero bueno No, gracias a Dios Que vino este quilombo Porque si no Seguiría laburando Si, si no Estaría laburando Y laburando Y laburando Encerrada del otro lado Como en una gatera Me llegas a ir a la cueva No, Dios No permita que ya de nuevo Me vienen a decir Si, ustedes ya pasaron Muchos años ahí Pero bueno Pero es horrible Es fea Pero se puede hacer Un programa en la cueva Se puede hacer un programa En un sótano Un sótano No, nosotros entendimos Que lo de la cueva Era por nosotros Y los otros no lo entendían No, no, eso fue tremendo No, no, no Ni hablemos de ese tema Ni hablemos de ese tema Porque eso es lo que buscan Que vuelva a instalar el tema Y que vuelva a instalar el tema Con algo que ya todos Los que te conocemos Gracias a Dios Y yo les agradezco a ustedes De verdad No, lo dijimos En el momento Dijimos, mirá Están peleados Se habrán mandado un moco No sé Pero no Ni antisemita Ni racista Eso lo sabemos Bueno, no Pero lo siguen tratando De colar como pueden En la En un chiste Que le pidió a nosotros Y no a ellos Bueno, no, pero ellos tratan De colarla como pueden Pero bueno La verdad, viste Que se la Nada Ya está Ya está Negra, le pegamos derechito Una hora Me decía hasta el punto Ah, la mierda Es imposible Desmitifiquemos Sabías que era conmigo La verdad es que esto No puede ocurrir Cómo me gusta charlar con vos Machías Podemos charlar Y seguir charlando Toda la vida No, mi amor Bueno, gracias Ahora volvieron De esa ¿Cómo te haces para bajar De esta hora? Bajar tenés 500 mensajes Martín Sí, más Martín No, no, viste Que no abrimos No, no, no Odio la gente Que está hablando Me parece una falta De respeto total La gente que está con otro Y están Con el Twitter El mail Los detesto Te enganchaste igual Con el Twitter Yo me re engancho Pero me divierto Pero cuando la gente Cuando se la toman en serio Me quiero matar Ahora como jurado De tu cara me suena Mírenlo Que está buenísimo Este, como jurado ¿Quién va hoy? ¿Sabés quién va hoy? Sí, ya sé quién va Pero no te lo voy a decir Ah, no se sabe Sorpresa cada día Sorpresa que gana, claro No mirás el programa Mirás a Pinedi ¿Cómo es que? No, no Sí, estoy divina Bueno, te voy a decir ¿Cómo es que? Porque la gente ponele Tiene sus preferidos Y yo qué sé Quien son los preferidos de la gente Lo vi a Roberto Carlos No, no, no No, no Mirás que es un genio No, no, me lo morfo Fue gracioso Pero ¿Nada? No lo votaría No, no Es que es muy difícil Es muy difícil estar ahí Es muy difícil estar ahí Muy difícil Bueno, cuestión Que estábamos ahí Y cuando llego a mi casa Que está el programa Que la verdad que me dio bárbaro Y estábamos re contentos Y todo eso Hijos de puta ¿Por qué le hicieron ganar a Flor? Y bueno, les puse Porque nos pagó el gobierno Les contesté Porque me tenían podrida Es televisión No es la vida Chicos Empecemos a relajarnos Para mí el problema Es que vos te tomes en serio A los boludos Que se lo toman Bueno, pero hay que contestarle Algunos Se te llenan en la casilla De puteadas De puteadas Hija de puta Le hiciste ganar Terminala Cortala Dejame votar Dejame vivir Estúpido Vos cuando se ha jurado Votá Claro Votá vos Gracias, negra Gracias, amor Me encantó estar acá En este estudio Es un placer Estar en realidad En la radio Con vos Gracias, chicos Con la negra Bernasi ¿Qué más puedo decir? Mira, bombón Bombón Bombón